Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús fue al monte de los olivos al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él entonces se sentó y comenzó a enseñarles los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Mujeres en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo pero Jesús inclinándose comenzó a escribir en el suelo con el dedo como insistían se enderezó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que arroje la primera piedra e inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo al oír estas palabras todos se retiraron uno tras otro comenzando por los más ancianos Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí incorporándose le preguntó mujer ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? ella le respondió nadie señor yo tampoco te condeno le dijo Jesús vete no peques más en adelante palabra del señor gloria a ti señor queridos hermanos que interesante esta palabra del señor estamos con el evangelista Juan ¿verdad? en el capítulo 8 del 1 al 11 es interesante porque aquí nosotros casi al final en esta quinta semana ya del tiempo de cuaresma volvemos a recibir este mensaje de salvación del señor que nos está diciendo directamente que Dios es misericordioso que Dios lo que está buscando y nos está ofreciendo es la posibilidad de arrepentirnos de cambiar de conversión porque según la ley ahí le dice justamente le hemos aquí infraganti le hemos agarrado a esta mujer en adulterio y según la ley de Moisés esta mujer debe ser apedreada no hay tutía no hay entonces ninguna posibilidad no hay misericordia sino que aquí ya directamente hay simplemente el cumplimiento directo de la ley de Moisés pero cuando se dan cuenta que Jesús estaba aquí ¿verdad? y estaba predicando a la gente ellos también quieren saber a ver qué dice Jesús qué piensa Jesús esto es ponerlo a prueba y a esa misma y a esa misma y a la lleva si él está a favor o está en contra de la misma ley de Moisés pero Jesús directamente escucha o ya tende por nada o ya pues acá y después dice que se inclina y comienza a escribir con el dedo en el suelo comienza a escribir con el dedo en el suelo muchos muchos este han reflexionado han pensado porque solo así dice Jesús escribió pero algunos ya piensan enseguida va Jesús bebe la ya puede que es lo que estuvo escribiendo será que el Señor escribió la palabra misericordia o será que el Señor escribió la palabra esta sí hay que condenarla qué será que el Señor escribió allí en la arena en el suelo ¿verdad? entonces es para para escribir y para fantasear muchísimo también de acuerdo a lo que nosotros podemos entender pero ciertamente cuando le dice Moisés en la ley nos ordenó a pedrear a esta clase de mujeres y tú qué dices decían esto para ponerlo a prueba ya te está diciendo que quieren conocer el pensamiento de Jesús quieren ponerlo a prueba y por lo tanto inclinándose comienza a escribir en el suelo con el dedo o si no entonces ¿en qué termina esto? ¿o en qué terminaría si ante esa pregunta dice sí, sí, sí ahí está la ley apedrénle sin embargo Jesús se queda callado entra dentro de sí mismo por la pinta seguramente que es el silencio de Dios o el sufrimiento de Dios o el dolor de Dios ante una situación en que encuentra a su hija en este caso ¿verdad? esta mujer que fue tomada en infragante queridos amigos queridos hermanos esta es una de las cosas y de las piezas de las narraciones de Juan maravillosas ¿verdad? que nos está diciendo y que nos está diciendo antes que nada la misericordia el amor el cariño el aprecio ayudarnos a salir adelante como insistían Jesús se enderezó y les dice aquel de ustedes que no tenga pecado que arroje la primera piedra entonces aquí sí que entramos queridos amigos en lo esencial de la vida cristiana aquel aquel que no tenga pecado que arroje ¡eh! momboñante ¡eh! momboñante ¡eh! momboñante sin embargo esto nos está diciendo que había sido sería imposible para el hombre condenar al otro hombre o querer hacer justicia con las propias manos ¿verdad? solamente Dios es el que nos puede regalar esta gran misericordia del cambio de la conversión pero a través del camino del amor el camino de la misericordia el camino del entendimiento que somos nosotros quienes asumimos y desde esa asunción nosotros damos los pasos importantes para que existan cambios verdaderos porque si nosotros nos vamos a asumir si nosotros nos vamos a entrar en este camino no leí a llevar 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 porque nosotros mismos no estamos convencidos como insistían se enderezó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que arroje la primera piedra que arroje sin ningún problema el que no tenga pecado y esto te hace entonces un examen de conciencia más a veces entonces la apoyan más a llevar coita que se la pilla acá porque hay una condición el que no tenga pecado el que no tenga pecado esta es pecadora pero dígame ustedes entre nosotros a veces nos presentamos como los grandes es decir como los no pecadores en síntesis sin embargo el Señor nos dice el que no tenga pecado que tire la primera piedra queridos amigos vamos a pedir esta gracia verdad al Señor primero discernir entender saber qué es lo que nos está pidiendo Dios para que nosotros también podamos dar cambios importantes para que nosotros podamos también ofrecer cosas lindas a los demás que así sea que así sea que así sea que así sea